Muchísimas gracias, la verdad es que estoy muy contento Los quiero ver bien a todos, por supuesto La verdad es que este clima, bueno, es un poco difícil para mi porque no estoy acostumbrado a la humedad de aquí Y saben una cosa, tampoco estoy tan acostumbrado a ver gente tan hermosa Yo llevo una semana aquí en Cuba, es la primera vez que vengo a Cuba, de Alhavana Y la verdad es que la gente más hermosa del mundo la he visto aquí en Alhavana Así es que, bueno, es la verdad Y además, muchísimas gracias, además el cariño, el cariño con el que me he encontrado aquí en Cuba Es una cosa que yo no me esperaba y es increíble, así es que bueno, muchísimas gracias Y bueno, yo soy Daniel Portela, así lo pueden encontrar en mis redes sociales Y me voy a despedir con esta canción, es un tema que todo mundo conoce Quiero que todo mundo canten conmigo esto que dice más o menos Así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!